¡Largaron! La cuarta competencia, Clásico Especial, Irineo Lizamo, a sus 102 años de su primera carrera ganada en nuestro hipódromo, en su estancia de 1200 metros. Pico Limpitizo corre, número uno, Javesos Gris, Tormón, cuerpo y medio de ventaja, lo va a seguir el número tres, El Pampero. A la tercera ubicación es a tres cuerpos, acción al número cuatro, Don Camurro, más abierto, mejora a la cuarta ubicación, es el número seis, Fargo, junto con ellos rápidamente. A la quinta ubicación pasa el número dos, Urso Mayor, el puntero es el número uno, Javesos Gris, corre con medio cuerpo de ventaja, sobre el número tres, El Pampero, que lo sigue. A la tercera ubicación es mejora rápidamente a tres cuerpos, el número cinco, Marlos Brando, pasamos por los 700, el puntero es el de Estud, pasarla bien. El número uno, Javesos Gris, la cabeza de ventaja, sobre el número tres, El Pampero, que lo encima por el lado exterior, a la tercera ubicación lo hace el número cinco, Marlos Brando. A la cuarta ubicación es mejora, el número seis, Fargo, pasamos por los 500, ahí lucha en la vanguardia por dentro, el número uno, Javesos Gris, abierto, el número tres, El Pampero, cuando lo es la cuarta, hace su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, centro de la pista para el número tres, El Pampero corre con un cuerpo de ventaja sobre el número uno, Javesos Gris, desde el fondo rápidamente se viene el número cinco, Marlon Brando, el puntero es el número tres, El Pampero corre con dos, tres cuerpos de ventaja sobre el número uno, Javesos Gris a la tercera ubicación y rápidamente descuenta el número cinco, Marlon Brando, siempre el número tres, El Pampero, cuatro cuerpos de ventaja, se va a imponer casi con el tres, El Pampero, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.